Tengo frío en el alma y hueco el corazón Sin él me siento sola, quiero saber si o no Como un adolescente, aún creo en el amor Me quiere, no me quiere, se lo pregunto a mejor Si o no, si no me amas, dímelo Es mejor en la verdad, en la ilusión Si o no, mi alegría, mi dolor Por favor, dime pronto si o no Por favor, dime pronto si o no Por favor, dime pronto si o no Se marchó a la calle esta mañana Al enterro de su compañero Por la decisión de su mirada Yo sabía que iba al matarejo Cuando yo hubo anochecido, lo trajeron mal herido Y pensé que inútil la gracia Solo era un niño De final, los pies mandaban De final, sus compañeros Añeros Real sabrán Y él sabrán Que antes de morir Si yo creyendo Ne mirá Que fui ayer Ne mirá Que fue el destino Y en mi alma Al ver de llorar Soy del Espíritu Y en mi alma Me inventé tu voz Te di nombre Como quien se inventa el sol Y pinté tu piel color bronce Sin querer pinté el amor En tu pecho imaginé Delos En tus manos suavidad En tu boca dibujé Besos En tus ojos claridad Cuando vi tu imagen En mi sueño aparecer Sin querer me enamoré Sin querer pinté el amor Pero el tiempo se llegó El color de su humildad 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 Toma mi pasado Toma mi pasado Que no existe en realidad Toma mi persona y algo más Y todo aquello que me hicieron ocultar Para hacer el más grande poema Para hacer el más grande poema Al amor Necesitas penas Que solo se daré Que solo se daré yo No soy flor de un día No soy flor Yo soy arbusto Soy penemna Soy peor Los camantes Los camantes Son los ríos de tu cáncer Son los camantes Los camantes Los camantes Somos besos Una frase Lucha Y en la tregua Son amantes Y en la tregua Son amantes 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 Gracias.